Bien, vamos a continuar entonces con el sistema nervioso, nosotros ayer habíamos empezado, habíamos visto un poquito la clasificación del sistema nervioso, habíamos visto que el sistema nervioso se dividiría en sistema nervioso periférico y sistema nervioso central, donde en el sistema nervioso central dijimos que iba a estar la médula y el encéfalo. Y yo les dije, o empezamos mejor dicho, dentro del sistema nervioso central a ver a la médula. Acuérdense que la médula es nuestra comunicación, es nuestro enlace entre el cuerpo y el encéfalo y al revés, entre el encéfalo y el cuerpo. Es decir que lo que hace es transmitir información o sentido. De hecho, ayer habíamos visto la estructura de la médula. Habíamos dicho que, por ejemplo, si yo hacía un corte transversal, miraba la médula desde arriba, yo iba a encontrar sustancia blanca externa y sustancia gris interna. Entonces dijimos que en esa médula íbamos a encontrar que, por ejemplo, los axones sensitivos entran por la parte dorsal de mi médula y los axones motores, el conjunto de axones motores salen por la parte ventral o por la parte anterior. ¿Por qué vuelvo a explicar esto de la sustancia gris y la sustancia blanca? Que, de hecho, recuerden que la sustancia gris estaba formada por interneuronas, por células de la glía y también por cuerpos celulares y dendritas de neuronas motores. La sustancia blanca, en cambio, eran conjuntos de axones mielínicos. ¿Por qué es que insisto en esto de que la sustancia blanca es externa y la gris es interna? Porque cuando veamos ahora el encéfalo y profundicemos, vamos a ver que en el encéfalo la sustancia gris y blanca se distribuye al revés. La sustancia gris es externa y la sustancia blanca es interna. Ayer llegamos hasta acá, empezamos a ver el encéfalo y llegamos hasta acá. Esto que ustedes tienen acá, este cuadrito, que ahora vamos a ver cada una de las estructuras en particular, es decir, vamos a empezar a ver, por ejemplo, las funciones del tálamo, del hipotálamo, de la glándula pineal, cerebelo, bulbo, todo esto. Primero, recuerden que yo les conté que esto es lo que yo encuentro en el sistema nervioso una vez que está completamente desarrollado. Pero, en realidad, cuando nosotros, ya lo van a ver en la unidad de desarrollo embrionario, que es la última unidad que tenemos, pero la realidad es que nuestro sistema nervioso se forma a partir de un tubo que se llama tubo neural. Ese tubo, en el embrión, empieza a dividirse. Entonces, la primera división que tiene es en estas tres estructuras que se llaman procescéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Estas son las primeras tres estructuras en las que se divide el tubo neural para formar el sistema nervioso. Ahora, a medida que avanza el desarrollo de ese embrión, a medida que la mujer avanza en ese embarazo, sigue desarrollándose el sistema nervioso. Continúa el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, ese prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo, el rombencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo, y finalmente, cuando se completa el desarrollo del sistema nervioso en ese embrión, aparecen todas estas estructuras que vemos acá. Pero, lo que a mí me interesa que veamos, es que si bien en la imagen las tres estructuras aparecen lineales, una al lado de la otra, yo les conté que la realidad es que cuando nosotros vemos el encéfalo nuestro, o el encéfalo de un ave, no es así. ¿Por qué? Porque en las aves y en los mamíferos, estas estructuras empiezan a plegarse, y entonces no quedan una al lado de la otra, sino que empiezan a plegarse, y forman la estructura típica del encéfalo que tenemos nosotros. Entonces, a partir de acá, que es lo que vamos a arrancar, vamos a empezar a ver cada una de estas estructuras y qué función cumple. Todas estas estructuras que yo les mencioné, están en el encéfalo. Todas. Por eso, ya vimos la médula, ahora profundizamos en el encéfalo. ¿Aguien me quiere entrar? Entonces, empezamos con, perdón, el rombencéfalo y el mesencéfalo. Vamos a empezar primero con las estructuras que derivan de acá. Vamos a ver el vulvo raquidio, la protuberancia, el cerebelo, los pedúnculos cerebrales y tubérculos cuadrigéminos. Vamos a ver estas estructuras que derivan de estas vesículas primitivas. Entonces, bueno, vamos con los pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos cerebrales son estructuras que se encuentran acá. Dentro de esas estructuras contienen lo que se llama tubérculos cuadrigéminos. Y esos tubérculos participan en lo que se llaman los reflejos visuales y auditivos. ¿A alguien se le ocurre algún reflejo visual o auditivo? ¿A alguien se le ocurre algún reflejo visual? Es el más fácil de determinar. ¿Qué puede ser? A ver. Un reflejo visual. Bueno, ¿qué pasa? O cuando alguien nos tira algo en la cara, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien. A cerrar los ojos. Perfecto. ¿Vieron que, no sé, cuando alguien, cuando viene un insecto o cuando alguien nos tira algo en la cara o algo así, atinamos como a cerrar los ojos? Eso es un reflejo visual. ¿Dani un flash también puede ser? También. Sí, obvio. Sí, 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 sí. También, también. Uno atina A porque uno lo que hace es tratar de que no entre esa sustancia al ojo y en el caso de la luz que no entre tanta luz. al ojo. Entonces, todos esos son reflejos visuales. Esos reflejos visuales están controlados, están regulados por esas estructuras que yo les dije que se llaman tubérculos cuadrigénicos. Pero, también dentro de esos pedúnculos encontramos lo que se llama el núcleo rojo. Esta estructura, en realidad, ahí les dice, relacionado con movimientos anormales, en nosotros es una estructura que no cumple tanta función como cumpliría en otros tipos de animales. Esa estructura está relacionada con la coordinación de movimientos, pero, en nosotros, esa función, en el regular a los movimientos, está, hay otra estructura especializada, que es la corteza cerebral. Entonces, en nosotros, es como que pasa un plano secundario el núcleo rojo. Si, por ejemplo, cumple funciones, no sé si alguna vez se han dado cuenta que cuando uno camina, hace como un balanceo con los brazos para mantener el equilibrio. Bueno, ese balanceo está controlado por el núcleo rojo. Principalmente, controla lo que son los músculos de los brazos, del antebrazo, del hombro. Básicamente, se encarga de eso. Después, tenemos lo que se llama todo esto, estas estructuras que están viendo acá, los pedúnculos cerebrales, la protuberancia o puente de varolio y el bulbo raquidio, forman lo que se llama el tronco o tallo cerebral. Se le puede llamar de las dos maneras, tronco o tallo. Entonces, el puente de varolio o protuberancia es una estructura que sirve de conexión. ¿Qué significa eso? Lo que hace es unirme el cerebro con la médula y el cerebro con el cerebelo. Entonces, existen axones descendentes y axones ascendentes que van a comunicar el cerebro con la médula y el cerebro con el cerebelo. Los axones descendentes son principalmente motores y los axones ascendentes son principalmente sensoriales. Pero es una estructura de comunicación básicamente, de conexión, que me está conectando el cerebro con la médula o con el cerebelo. Esta estructura que tenemos acá es muy importante. El bulbo raquidio. El bulbo raquidio, que es esto que tenemos acá, que se encuentra más o menos en la base del cráneo, es una estructura sumamente importante porque regula procesos vitales para sobrevivir. Por ejemplo, me controla la respiración, me controla la circulación, controla lo que es el latido cardíaco, la presión arterial, que son básicamente funciones vitales para la supervivencia. Entonces, cuando una persona se desnuca, que nosotros le llamamos desnucarse, en realidad no se le sale la nuca, lo que ocurre en realidad es que hay una lesión en ese bulbo raquidio que se encuentra como les dije por acá, por la base del cráneo y al lesionarse generalmente esta persona se produce un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ese es el famoso se desnucó. En realidad es un golpe en el bulbo raquidio. Pero, ese bulbo raquidio también controla algunos reflejos como por ejemplo el vómito la tos el estornudo hay algo que a mí siempre me da mucha gracia porque vieron que uno siempre quiere como controlar el estornudo ahora con tema COVID uno está en un lugar cerrado y va a toser o estornudar y dice no, no quiero toser no, no quiero estornudar y por más que intentemos controlarlo es un reflejo es decir no lo vamos a poder controlar lo mismo pasa con el gómito chicos por más que queramos controlarlo es un reflejo no lo vamos a poder controlar y quien se carga del control de estos reflejos también es el bulbo raquido pero ese bulbo también tiene funciones como la regulación del ciclo sueño vigilia que ya lo vamos a ver más adelante la conciencia la atención y nosotros cuando veamos el sistema nervioso periférico vamos a ver que el sistema nervioso periférico está formado por nervios esos nervios salen algunos de la médula y otros del cráneo los nervios que salen del cráneo que se llaman craneales son 12 pares de esos 12 pares 10 pares salen de el tronco o tallo cerebral otra de las características más importantes que tiene este tronco o tallo es que es el punto donde las fibras se entrecruzan ¿qué quiere decir esto? alguna vez me imagino que habrán sentido nombrar que la parte derecha de nuestro cuerpo está controlado por el hemisferio izquierdo y la parte izquierda por el hemisferio derecho bueno eso es así eso es verdad ahora en el tronco o tallo cerebral es en la estructura donde se cruzan las fibras tanto sensitivas como motoras ¿qué quiere decir esto? las fibras sensitivas que vienen del lado derecho del cuerpo van hacia el hemisferio izquierdo y las fibras sensitivas que vienen del lado izquierdo van hacia el hemisferio derecho hay algún lugar donde se tienen que cruzar en ese lugar donde se cruzan es en el tronco o tallo cerebral entonces en ese lugar tengo el cruce de las fibras sensitivas y motoras por eso también esta estructura es tan importante entonces y esta estructura que tienen acá está formado por pedúnculos protuberancia y bulborrachillo el bulborrachillo chicos es una estructura tan chiquita y tan importante sin embargo como les dije controla procesos de supervivencia fundamentales para la vida otra estructura que vamos a ver en el encéfalo te puedo hacer una pregunta si era viste cuando a una persona le da un ataque de CV que por lo general queda con la mitad del cuerpo alguna ponerle del lado derecho inmóvil o sea lesionado quiere decir que la parte izquierda dejó de mandarle la información a la derecha en realidad está muy buena tu pregunta Anto si si esa persona tiene su parte derecha lesionada lo que se ha lesionado es la parte izquierda del hemisferio cerebral porque están cruzadas de hecho también van a ver bueno ya lo vamos a ver más adelante pero van a ver chicos que si bien hay funciones que se cruzan por ejemplo no sé la mano derecha está controlada por el hemisferio izquierdo la mano izquierda por el hemisferio derecho hay funciones que son exclusivas de un hemisferio cerebral por ejemplo el habla principalmente está controlado por el hemisferio izquierdo quiere decir que si una persona por ejemplo tiene un ACV en el hemisferio derecho probablemente su habla no se vea alterado su lenguaje entonces así como hay funciones que el cerebro o la parte derecha del cerebro controla la izquierda también hay funciones que son propias de un hemisferio y que el otro hemisferio no lo hace o no lo cumple que son exclusivas de un hemisferio en particular ya lo vamos a ver enseguida cuando veamos el cerebro en el caso del cerebelo es la segunda estructura más voluminosa que hay en el hemisferio y el cerebelo es una estructura que está dividida en dos lóbulos izquierdo y derecho por una estructura que se llama vermin y el cerebelo es muy importante porque cumple función de primero el equilibrio es lo que nos permite mantenernos en equilibrio también coordina el movimiento voluntario de los músculos sobre todo en movimientos finos también se encarga de lo que es el tono muscular ¿alguien sabe lo que sería un movimiento fino? ¿qué sería ser un movimiento fino? un movimiento fino sería cuando agarramos un elemento con la mano puede ser un elemento chiquito y lo metemos en otro arriba de un tornillo hacemos una coordinación más que nada bueno perfecto también podría ser cuando enhebramos una aguja eso es un movimiento fino escribir es un movimiento fino entonces los movimientos finos principalmente están controlados por el cerebelo pero también como les dije nuestro cerebelo se encarga del tono muscular para el que no sabe el tono muscular es una cierta como podría decir bueno muy bien pero también exacto eso es un movimiento fino porque ya van a ver que de los movimientos que no son finos de los movimientos generales se encarga otra parte que es la corteza motora entonces el cerebelo se encarga principalmente por ejemplo de lo que es los movimientos finos por eso aclaro que sobre todo controla ese tipo de movimientos ya vamos a ver que el otro tipo de movimientos los movimientos en general que hacemos están controlados por una parte de la corteza cerebral ¿alguien sabe lo que es el tono muscular? ¿a qué se refiere? con esto de regula el tono muscular ¿la masa muscular puede ser? ¿y qué pasa con la masa muscular? me imagino que sea algo de la contracción y eso bien va por ahí Jero va por ahí es decir el tono muscular es una contracción chicos que nosotros tenemos en forma pasiva no la contracción que hacemos voluntaria no sé yo quiero levantar un peso y contraigo el bíter no es la contracción sino es una contracción pasiva una ligera tensión que se detectan en nuestros músculos cuando están en reposo entonces ese tono muscular es el que nos permite esa contracción pasiva del músculo es lo que nos permite por ejemplo mantener la postura porque los músculos queramos o no tienen una ligera tensión entonces esa ligera tensión está dada por una contracción en forma pasiva que hace nuestro músculo eso es el tono muscular también nuestro cerebelo recibe información de la vista del oído y en el caso de nuestras articulaciones y nuestros músculos y también obviamente de la vista y del oído relacionadas con la propriocepción la propriocepción lo vamos a terminar de ver en la unidad que sigue está relacionada con la capacidad para nosotros darnos cuenta a dónde están las distintas partes de nuestro cuerpo es la conciencia de darse cuenta a dónde están nuestras no sé a dónde tengo el brazo cuando lo muevo cuando camino a eso se refiere lo que es la proposición en criollo es la capacidad que tiene nuestro cuerpo nuestro cerebro puntualmente de saber la posición exacta de todas las partes de nuestro cuerpo en cada momento a eso se le denomina propriocepción entonces nuestro cerebelo muchas veces si sufre un golpe por ejemplo recuerden que el cerebelo está también por esta parte de acá atrás por la base del cráneo ese cerebelo si sufre un golpe por ejemplo la persona puede tener alteraciones en el equilibrio puede perder el equilibrio ojo igual porque la mayoría de las alteraciones de equilibrio están relacionadas con el oído no con el cerebelo ahí también lo vamos a ver en la unidad que viene cuando veamos órganos de los sentidos pero van a ver que nosotros en el oído también tenemos la capacidad de detectar la propriocepción y muchas veces hay lesiones auditivas que nos hacen perder el equilibrio por ejemplo no se escuchan lo que es el vértigo está relacionado con el oído entonces la persona lo que le ocurre esa sensación de mareo esa sensación de pérdida de equilibrio muchas veces es porque hay un daño en el oído interno pero como les digo ya lo vamos a ver en la unidad que se puede seguimos vamos con las estructuras que derivan del prosencefalo del prosencefalo deriva diencefalo y telencefalo estas tres estructuras que tienen acá las tres son del diencefalo por ejemplo la glándula pineal que es esta mini glándulita que tienen acá que uno dice ah esta glándulita es sumamente importante el tálamo que es lo que tienen acá y el hipotálamo que es lo que tienen acá estas tres estructuras que tengo en el encéfalo derivan del diencefalo vamos a empezar a ver un poquito las funciones de cada uno la glándula pineal es una glándula que produce una hormona que yo ya se las mencioné que se llama melatonina esa hormona para nosotros es muy importante porque los industrios tienen el sueño por lo tanto lo que hace es regular lo que se llama los ritmos circadianos ahora enseguida vamos a ver un ensayo que tienen ahí que es un ritmo circadiano pero esta glándula pineal recibe información de una estructura que se llama núcleo supraquiasmático miren eso que tienen ahí acá está el hipotálamo en la base del hipotálamo tengo un conjunto de neuronas que se llaman núcleo supraquiasmático ese núcleo supraquiasmático le envía información a mi glándula pineal y la glándula pineal produce una hormona que se llama melatonina de hecho ahora tienen que haber visto la publicidad el otro día hacíamos la joda con ¿cómo era el nombre del remedio? el lipi bueno el lipi y el otro creo que se llama buenas noches el lipi dormí bien bueno eso lo que tiene es melatonina entonces la realidad es que esa hormona ¿por qué la gente la consume cuando tiene problemas de insomnio? porque la melatonina es una hormona que nos induce al sueño al inducirnos al sueño está regulando sin querer queriendo nuestro reloj biológico ahora lo vamos a ver esa melatonina como yo les decía aumenta su producción durante o sea cuando disminuye la luz en el día nuestra producción de melatonina disminuye y en la noche nuestra producción de melatonina aumenta porque nosotros somos animales diurnos de día tenemos que estar despiertos de noche tenemos que dormir ahora otra estructura importante es el tálamo el tálamo es esta estructura que ustedes ven acá de hecho también la vimos acá es una estructura que lo que hace es servir de comunicación entre el tronco o tallo cerebral que vimos recién y los centros superiores del cerebro ¿por qué? porque recibe información de los sentidos recibe información del gusto recibe información del tacto menos el olfato recibe información sensorial y esa información la comunica hacia los centros superiores del cerebro entonces es una conexión que hace ese tálamo entre el tronco o tallo cerebral que es esto que vimos recién esta estructura que tenemos acá y los centros superiores del cerebro después tenemos el hipotálamo que es esta estructura que vemos acá este hipotálamo lo vamos a mencionar muchísimo ahora y lo vamos a mencionar muchísimo en endócrino y lo vamos a mencionar en termorregulación porque es una estructura muy importante para nosotros es una estructura neuroendocrina ¿por qué neuroendocrina? porque cumple función en el sistema nervioso cumple función en el sistema endócrino ya lo vamos a ver en el sistema endócrino que sintetiza hormonas que se llaman factores liberadores eso lo vamos a ver en endócrino acá vamos a ver su parte o su función nerviosa la primera función importante que tiene nuestro hipotálamo es que es nuestro termostato ¿por qué? es quien se encarga de regular nuestra temperatura corporal es lo que nos mantiene la temperatura más o menos constante durante todo el día de hecho la fiebre también es culpa del hipotálamo no es que el hipotálamo falla uno dice ah tengo 39 me falló el hipotálamo no la fiebre es un proceso que hace el hipotálamo adrede ya lo van a ver en otra unidad más adelante en termos de regulación van a ver por qué el hipotálamo genera la fiebre o por qué mejor dicho se genera la fiebre porque también está regulada por el hipotálamo entonces nuestro hipotálamo es nuestro centro de regulación de la temperatura también se encarga de lo que nosotros le llamamos el instinto que no es otra cosa que el sistema límbico que también lo vamos a ver más adelante el sistema límbico chicos es lo que nos controla el instinto instinto es hambre ser placer sexo eso es el instinto entonces muchas sustancias que son adictivas es porque afectan el sistema límbico dando placer entonces eso le genera al individuo la adicción porque uno la ¿seguna prueba del cigarrillo son por eso? exactamente porque la persona le da placer entonces lo que hace es que estimula el sistema límbico así como a otro le da placer comerse un chocolate o tomarse un vaso de cerveza entonces las sustancias que dan placer generalmente lo que hacen es estimular el sistema límbico que obviamente no solamente interviene el hipotálamo en el sistema límbico hay otras estructuras que también intervienen que ya lo vamos a ver un poquito más el viernes creo que lo vamos a ver por cómo vamos lo vamos a ver el viernes más o menos vamos a ver un poquito esto del sistema límbico del instinto lo que pasa con el instinto es que el instinto es muy difícil de controlar entonces es como nuestra parte más instintiva es nuestra parte no razonal no racionaria es decir no podemos razonar porque justamente aquello que nos da placer lo vamos a seguir consumiendo para que nos dé placer la mayoría de las drogas en general ojo no hablo solamente de las drogas sino también del cigarrillo que es una droga o el alcohol o lo que sea estimula en el sistema límbico también nuestro hipotálamo interviene en la motivación en la expresión de los estados emocionales y controla algo fabuloso que tenemos nosotros impresionante que es los ritmos circadianos en la base del hipotálamo hay una estructura que se llaman núcleos supraquiasmáticos que es lo que controla nuestros ritmos circadianos les voy a pedir ¿Alguno pudo por casualidad leer la unidad del sistema nervioso y leyó el ensayo que sale en la página 21 que dice ensayo ritmo circadiano? ¿Alguno pudo leerlo? ¿Nadie? ¿No? Bueno, este ensayo es muy interesante la realidad les voy a contar un poquito de lo que cuenta porque ya que les estoy mencionando ritmo circadiano ritmo circadiano para que sepan qué es el ritmo circadiano o los ritmos circadianos no sé si alguna vez habrán escuchado hablar de que nosotros tenemos un reloj biológico alguna vez habrán visto o habrán sentido a alguien decirlo bueno ¿qué es esto? ¿existe? ¿sí? ¿es verdad? sí el reloj biológico o ritmo circadiano son procesos que oscilan cada 24 horas circadiano significa cerca de un día un día tiene 24 horas entonces son procesos que se ha demostrado en todos los seres vivos en una bacteria en un alga en una mosca en una rata que existen son procesos que oscilan cada 24 horas entonces ese reloj biológico en nosotros está relacionado como les dije con los núcleos sopratiasmáticos del hipotala cuando se empezó a estudiar esto se pensaron que los relojes biológicos de distintos organismos como una mosca un hongo y un ratón iban a ser distintos y sin embargo eran bastante iguales los genes que controlan esto ¿por qué? porque de hecho la base del funcionamiento de estos relojes son genes que inhiben su propia expresión por ejemplo en la mosca y en los ratones encontraron genes que se denominan PER CRY TIME y CLOCK y se encontró que por ejemplo cuando esos genes mutan el ritmo circadiano cambia por ejemplo en una mosca cuando uno de estos genes cambiaba en vez de su ritmo o su ciclo biológico cerca de 24 horas era cada 28 cada 30 pero era impresionante la cantidad de afecciones que causaba cuando ese gen que te regulaba el reloj biológico se mutaba o se inhibía porque obviamente hicieron pruebas donde mutaban el gen donde inhibían el gen etc ahora así como les he mencionado en una mosca en un ratón en un montón de individuos en nosotros es impresionante la cantidad de procesos todos nuestros procesos oscilan cada 24 horas ahí les mencionan algunos por eso les digo cuando tengan un tiempito se lean este ensayo porque es muy interesante por ejemplo es más probable que nazcamos entre las 3 y las 4 de la mañana y también es probable que la hora de nuestro deceso sea la madrugada uno va a decir ah bueno no pero yo nací a las 5 de la tarde sí claro obviamente que hay individuos pero si se hace un promedio la mayor cantidad de las personas nacemos y marimos durante la madrugada después otras cosas que se ven afectadas con nuestro ritmo circadiano es nuestra temperatura corporal la temperatura corporal fluctúa hasta un grado en el transcurso de un día y nuestro pico máximo es a las 4 de la tarde y nuestro pico mínimo es a las 4 de la mañana es decir cuanto más temperatura y menos temperatura tenemos entonces si yo me tomo la temperatura ahora a la mañana y a las 4 de la madrugada mi temperatura va a fluctuar no es que voy a tener 39 y 36 no pero si va a ir cambiando puede que tenga 36 y medio 36 y 8 36 y 7 36 y 3 y que a lo largo del día mi temperatura cambie de hecho cambia no es que puede que cambie ¿sí? otras de las cosas que fluctúan es por ejemplo la tolerancia al alcohol es mayor cerca de las 5 de la tarde y la tolerancia al dolor es menor alrededor de las 6 de la tarde también nuestra frecuencia cardíaca nuestra frecuencia respiratoria la excreción de orina cambia a lo largo de los ritmos circadianos e incluso la secreción hormonal cambia a lo largo del día por ejemplo se ha descubierto que hay hormonas que se llaman costicosteroides que aumentan entre las 4 y las 8 de la mañana su producción la hormona del crecimiento que es la que le faltaba a Messi aumenta su producción una hora después que nos acostamos a dormir por eso las abuelas decían hay que dormir para crecer bueno no estaban tan alojadas es que la hormona de crecimiento ahí voy con eso Jero ahí voy a lo que me preguntaste ¿sabes por qué pasa eso? porque la testosterona en el hombre aumenta la producción a la noche y de hecho por eso el hombre amanece con erecciones porque la producción de testosterona aumenta de noche también está controlada por ritmo circadiano reloj biológico entonces la realidad ¿la de la mujer? la de la mujer también generalmente aumentan y de hecho bueno justamente estábamos hablando un poquito de eso esta mañana con algunos de los chicos de la mañana que me preguntaban y me decían ay a mí siempre me suele venir de noche cuando menstruo bueno eso está relacionado chicos con que nuestros niveles hormonales a ver nuestro ciclo menstrual ya lo van a ver más adelante en reproductor nuestro ciclo menstrual está controlado por hormonas esas hormonas que controlan el ciclo menstrual también están basadas en relojes o ritmos circadianos entonces también puede que se dé que haya hormonas que aumenten más en el día o aumenten más en la noche como los estrógenos por ejemplo que son los que regulan nuestra y la progesterona que son los que regulan nuestra nuestro ciclo menstrual también por ejemplo se ha visto que esto ¿por qué nos sirve a nosotros? ¿para qué nos sirve? porque inclusive chicos la metabolización de ciertos medicamentos cambia a lo largo del día o la metabolización de los alimentos ¿no les pasa que por ahí hay algún alimento que comen de mañana y les cae bien y si lo comen a la tarde o noche les cae mal? ¿no les pasa? bueno ¿eso no les pasa? soy joven sorry todos los nudos llegan al peine diría mi abuela bueno no eso está comprobado que incluso a lo largo del día nuestra capacidad digestiva disminuye ¿por qué? alguna vez habrán escuchado que a la noche hay que comer poco que nos vamos a dormir no sé si lo han escuchado ¿lo han escuchado? también dicen que si te comes mucho tendrás pesadillas esa mentira la pesadilla es normal los sueños son normales porque si no nos volveríamos locos pero en realidad lo que está relacionado es con que nuestra digestión a la noche es lenta que el resto del día entonces ¿qué pasa? si uno puede saber en una persona cuando tiene mejor capacidad absortiva puede saber cuándo suministrar un medicamento no sé si habrán escuchado que hay medicamentos que por ejemplo se toman de mañana en ayunas hay medicamentos que solo se pueden tomar de mañana hay medicamentos que tengo que esperar y tomarlos en otro horario eso está relacionado con algo que se llama la cronofarmacología es aprender a descubrir cuándo es mejor suministrar un medicamento según el reloj biológico de este individuo entonces por ejemplo hay pastillas que medicación que cuando uno las consume es preferible consumirlas en ayunas por ejemplo entonces ¿por qué es mejor consumirlas en ayunas? porque se ha demostrado que por ejemplo ese medicamento se absorbe mejor en ayunas o tiene menos efectos adversos si se absorbe en ayunas entonces bueno para eso sirven los ritmos circadianos ¿qué pasa cuando los altero? ¿qué pasa cuando altero los ritmos circadianos? una de las personas que más alteradas tienen los ritmos circadianos son los pilotos eso es lo que se llama el famoso jet lag no sé si alguna vez lo han escuchado se ha demostrado que cuando un piloto altera su ritmo circadiano tiene por ejemplo menor capacidad para tomar decisiones menor respuesta está más desconcentrado entonces de hecho tarda varios días en adaptarse o en volver a sincronizarse el reloj biológico no es que el piloto llega y ya está ya se adaptó sino que tarda varios días en sincronizarse y se ha demostrado que cuando una persona altera en forma crónica su reloj biológico por ejemplo de día está despierto y de noche al revés de día está durmiendo y de noche está despierto en forma crónica y altera este reloj biológico se ha demostrado que tiene grandes afecciones en la salud por ejemplo tengo más tendencia a tener diabetes a tener infartos a tener ACV es decir que no es cuestión de bueno no pasa nada tengo mayor riesgo al alterar ese reloj biológico de padecer estas enfermedades eso explica todo en la vida te diría yo por eso miren ahora la relación que yo les hago uno de noche tiene que dormir el cerebro me dice la melatonina en realidad no el cerebro la glándula pineal produce melatonina y lo que hace es me tengo que ir a dormir ¿qué es lo que pasa? lo que ocurre es que las personas que trabajan como policías médicos bomberos que siempre tienen que estar despiertos y no pueden dormir no se pueden mantener todos de noche tenemos sueños no es que el médico que está de guardia no tiene sueños si tiene sueños obvio que tiene sueños biológicamente tiene sueños porque biológicamente su melatonina ha aumentado y quiere dormir entonces ¿qué hace? empiezan a consumir sustancias para mantenerse despiertos porque biológicamente tienen que dormir entonces ahí se incrementa el consumo de sustancias para mantenerse despiertos y no hay que dormir a ver igual a medida que crecemos cada vez necesitamos dormir menos horas igual de noche hay que dormir no hay que estar despierto se puede pasar si una vez te quedas estudiando tuviste un problema no podiste el tema es cuando se hace crónico el tema es cuando todas las noches todo el tiempo duermo de día y de noche estoy despierto sí en realidad sí porque hay un desequilibrio total de los relojes biológicos aparte psicológicamente por eso les digo que si nosotros no soñáramos siempre soñamos por más que no nos acordemos dicen que si no soñáramos yo no soy psicóloga pero dicen que si no soñáramos nos volveríamos locos porque es la manera en que como eliminamos todos los recuerdos del día procesamos todo lo que vimos en el día bien sigamos con sistema nervioso empezamos con el telencefalo el telencefalo si ustedes se acuerdan el telencefalo el telencefalo deriva los núcleos de la base y la corteza cerebral vamos a empezar primero con los núcleos de la base como yo les dije en el encéfalo la sustancia gris y blanca se invertía ¿qué quiere decir esto? la sustancia gris es externa miren y la sustancia blanca es interna pero dentro de esa sustancia blanca encuentro lo que se llaman núcleos de la base que son son cúmulos de materia gris que se encuentran dentro de la sustancia blanca esos cúmulos de materia gris me permiten no están relacionados con el planteamiento y la programación de los movimientos con planear un movimiento entonces repito son cúmulos acumulación de sustancia gris dentro de mi sustancia blanca y empezamos con la estructura más que más volumen ocupa en nuestro encéfalo de hecho el telencefalo en general es la estructura que más ha evolucionado en los vertebrados el cerebro ocupa el 80% del volumen de nuestro encéfalo el cerebro es la como les dije la estructura más más voluminosa y los dos hemisferios cerebrales están conectados a través de una estructura que se llama cuerpo calloso que es una masa de fibras mielínicas que me separan en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo como hicimos recién el hemisferio derecho va a controlar la parte izquierda del cuerpo y viceversa pero cada hemisferio tiene la capacidad de controlar funciones somáticas funciones motoras funciones sensoriales entonces vamos a profundizar ahora perdón vamos a profundizar en el cerebro esperenme un minutito que ahí les dejo de ahí les comparto el otro pago aguantanme es la estructura obviamente más compleja que nosotros tenemos dentro del encéfalo el cerebro ahí está ahora les comparto bien ¿qué es lo que vamos a ver? primero acá está un poquito lo que estuvimos viendo recién respecto al cerebro y nosotros como yo les dije la parte externa es materia gris o sustancia gris y es lo que nosotros le vamos a llamar corteza cerebral la corteza cerebral es sustancia gris o materia gris que rodea el cerebro está formada por neuronas de hecho de los 100.000 millones de neuronas que hay en el encéfalo 10.000 están en la corteza y la corteza cerebral chicos es está dividida en cuatro lóbulos frontal parietal temporal y occipital acá está el lóbulo frontal parietal temporal occipital ¿qué es lo que ocurre? ustedes me dirán ¿y por qué es como arrugadita? esos pliegues se llaman circunvoluciones ¿por qué está plegada la corteza? porque la corteza si no no entraría en el encéfalo porque tiene un área de aproximadamente 1800 centímetros cuadrados entonces si no tuviera esos pliegues no entraría esa es la razón por la que yo en la corteza encuentro esos pliegues esas arruguitas que se llaman circunvolución ahora si nosotros nos fijamos en la parte de lo que vendría a ser el lóbulo frontal tengo una corteza que está acá marcada de celeste que dice corteza motora acá tengo una fisura que se llama fisura central una fisura es como una profundidad una depresión que hace la circunvolución detrás de esa fisura central tengo esta corteza que se llama somatosensorial o sensitiva acá tengo otra fisura que se llama fisura lateral miren acá tengo la corteza auditiva pintada de naranjita y finalmente en la parte occipital tengo lo que se llama la corteza visual ¿qué quiere decir esto? que nuestra corteza por más que esté toda formada por materia gris cada región de esa corteza cumple una función distinta se encarga de procesar información distinta acá vemos por ejemplo lo que se llaman áreas de asociación ya lo vamos a ver el día viernes no creo que hoy lleguemos lo que son las áreas de asociación van a ver que son áreas que procesan información de dos tipos motoras y sensitivas antes de ver las distintas funciones o las distintas partes de la corteza me gustaría que habláramos un poquito de la corteza como les dije la corteza en todos los vertebrados está la paliocorteza y la arcticorteza pero en los reptiles y en los mamíferos se agrega una corteza más que es la neocorteza la neocorteza chicas es la corteza más desarrollada que nosotros tenemos de hecho toda nuestra corteza cerebral es neocorteza y ha empujado diríamos o desplazado a la paliocorteza y a la arcticorteza solo a la base de nuestro cráneo ¿y por qué tenemos más desarrollada la neocorteza? porque la realidad es que la neocorteza se encarga de llevar a cabo funciones cerebrales superiores que son funciones cerebrales que vamos a ver un poquito más adelante entonces el gran tamaño que tienen nuestros hemisferios cerebrales y el gran crecimiento que ha tenido y evolución está desarrollado con el gran desarrollo que ha tenido la neocorteza es la principal estructura que en nosotros se ha desarrollado y ha crecido y eso está relacionado con las funciones que esa neocorteza cumple que son principalmente el cumplimiento de las funciones cerebrales superiores entonces como les dije recién nosotros en la corteza cerebral vamos a distinguir áreas regiones de la corteza donde cada una de estas regiones va a cumplir una función distinta entonces tenemos la corteza visual que obviamente va a recibir información de la retina la retina es la parte más posterior del ojo tenemos por debajo de la fisura lateral la corteza auditiva y la temporal obviamente va a recibir información auditiva va a recibir información de neuronas sensoriales que están en el oído y después acá tengo una fisura que se llama fisura o surco central o de rolando donde eso que tienen pintadito de violeta es lo que se llama la corteza motora se ubica en posición frontal y es la que se va a encargar de controlar la actividad de nuestros músculos por eso yo les dije chicos el movimiento de nuestros músculos en nosotros es llevado a cabo por la corteza puntualmente por lo que es la corteza motora entonces esta corteza se va a encargar de controlar o coordinar el movimiento de nuestros músculos cada parte de la corteza cada región de la corteza controla el movimiento de una parte del cuerpo distinta ya lo vamos a ver y después detrás de la fisura esta que tenemos tenemos acá pintadita de verde lo que es la corteza sensitiva o somatosensorial que en este caso va a recibir información del tacto del gusto de temperatura y de dolor entonces lo que hace es recepción de estímulos por eso se le llama sensitiva o somatosensorial y lo mismo cada parte de la corteza somatosensorial o sensitiva va a estar relacionada con una parte del cuerpo distinta cada región de mi corteza sensorial va a correlacionarse con una parte de mi cuerpo distinta entonces yo estimulo mi mano o estimulo mi dedo o estimulo mi brazo y hay una región en la corteza que se va a encargar de recibir esos ejercicios ahora ¿cómo puedo medir la actividad cerebral? existen distintas técnicas para medir la actividad cerebral no sé si habrá hecho alguna hay algunas que son más comuncitas y otras que son un poquito más explicadas también depende de la información que yo quiero obtener por ejemplo el electroencefalograma es como el electrocardiograma pero en el encéfalo nos mide la actividad eléctrica que tenemos nos colocan electrodos y nos van midiendo la actividad eléctrica que tiene la corteza cerebral lo mismo que se hace no sé si alguna vez se han hecho un electrocardiograma salen estas representaciones gráficas pero en este caso del corazón después tenemos la tomografía computarizada que es esta imagen que ustedes tienen acá en este caso me permite ver partes blandas y eso está relacionado con imágenes que se obtienen cuando se expone el individuo a radiación X a rayos X entonces se integran estas imágenes que se obtienen de rayos X y se obtienen o se ven las partes blandas la resonancia magnética que es esto también me permite ver las partes blandas pero el estudio es distinto porque en qué consiste un resonador la resonancia magnética consiste en se mide la frecuencia emitida por átomos de hidrógeno sodio y fósforo que hay en nuestros tejidos cuando expongo al tejido a un campo magnético intenso no sé si alguna vez se han hecho una resonancia magnética pero ese aparato que ustedes tienen donde se meten lo que genera es un campo magnético intenso entonces lo que se mide en el resonador es la frecuencia que emiten los átomos de hidrógeno sodio y fósforo que forman nuestro tejido entonces de esa manera se pueden visualizar los tejidos blandos también y por último tenemos la tomografía por emisión de positrones que en este caso es un estudio en vivo donde yo en vivo voy viendo la acción de mi corteza cerebral fíjense que acá se ve como que se van prendiendo distintas áreas de la corteza en realidad lo que me está midiendo es qué regiones de la corteza se van activando entonces esa tomografía por emisión de positrones consiste básicamente en a la persona se le inyecta vía sanguínea o sea por sangre una sustancia que puede ser glucosa u oxígeno donde los positrones han sido primeramente marcados con una sustancia radioactiva entonces cuando el paciente se somete al tomógrafo lo que se ve es básicamente cómo fluye la sangre a las distintas áreas del sistema nervioso entonces puedo ver las distintas áreas de la corteza cerebral cómo se van activando por eso decimos que es un estudio en vivo porque yo en vivo voy viendo según lo que la persona vaya percibiendo qué área de la corteza se va activando entonces eso es la tomografía por emisión de positrones ¿ha quedado alguna duda? ¿de lo que hemos visto? ¿no? bien bueno muchachos entonces el día viernes seguimos con la teoría así que desde acá en adelante vamos a seguir traten por favor de para el viernes leer la unidad de sistema nervioso para ver si va surgiendo alguna duda ¿sí? así que nos vemos el día viernes en forma presencial y seguimos con la unidad de sistema nervioso que tengan linda tarde chau chau nos vemos chau 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 Gracias.